Esta es la tumba del expresidente J.C.K. Bienvenidos al cementerio de Arlington, el lugar que mejor representa lo que significa Estados Unidos. Honor, coraje y patriotismo. Vente conmigo y vamos a explorarlo. Para moverte por el cementerio tienes dos opciones. Puedes coger este tren chuchu de aquí o puedes ir caminando. El tren tiene tres paradas y es la forma más cómoda porque es todo cuesta. Entonces, pasajeros al tren. Aquí en el cementerio de Arlington hay más de 400.000 personas que dieron su vida al servicio de este país distribuidas a lo largo de 639 acres o lo que es lo mismo, 258 hectáreas. Esta es la tumba del expresidente J.C.K. John Fitzgerald Kennedy. Semanas antes de que lo asesinaran en Texas, vino de visita al cementerio de Arlington y ante la belleza del lugar llegó a decir que se podría quedar aquí para siempre. Así que después de su asesinato, su mujer quiso que enterraran sus restos mortales en este lugar. ¡Gracias! 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 Aquí detrás está la tumba del soldado desconocido. En unos minutos empieza el cambio de guardia y te lo voy a enseñar. Antes de empezar con la ceremonia te aviso de que dura 7 minutos. Yo la he grabado entera y me gustaría enseñártela. Este es el objetivo de mis vídeos, ¿no? Enseñarte cosas pues que o tienes lejos o no puedes ver o que te gustaría ver pero no has tenido la oportunidad. Deberías saber que la tumba del soldado desconocido no está dedicada a únicamente una persona. En esta que estás viendo se hallan los restos mortales de aquellos soldados estadounidenses fallecidos en acción de guerra cuyos restos no pudieron ser identificados. Se inauguró en noviembre de 1921. El servicio de defensa analysario duró Pscheinón de los soldados a repetar del soldado más tenexas. ¡Gracias más! ¡Aficio de destino! ¡Aficio de un Shifteste! ¡Mont documentado para ejercer! ¡Todos! y tras ver el cambio de guardia nos dirigimos a la tercera y última parada aquí en el cementerio de Arlington y con eso terminaremos la visita del día de hoy por cierto seguramente te habrás fijado que las banderas aquí están a media hasta esto no pasa todos los días los domingos por ejemplo no porque no se celebran funerales es decir cada día que hay funeral aquí la bandera está a media hasta en honor a las personas que han dado su vida por eeuu en esta parte de aquí tenemos tres homenajes muy específicos en momentos negros de la historia de eeuu el primero de ellos fue el transbordador espacial challenger que se desintegró a los 73 segundos de comenzar su viaje en el año 1986 y murieron los siete miembros de la tripulación la misma cantidad murió en el segundo gran desastre que fue en el año 2003 el transbordador espacial columbia pero este fue cuando ya estaban entrando en la atmósfera a la altura de texas y este aquí el medio es un homenaje a las fuerzas armadas eeuu que en el año 1980 intentaron rescatar a los rehenes que estaban secuestrados en irán la última parada en el viaje de hoy es la que tenéis aquí en mis espaldas la casa de arlington que es el lugar más alto del cementerio y desde donde se pueden apreciar unas vistas de washington dc espectaculares vamos a verlas y Gracias por ver el video. Y tras ver cómo vivían los ricos en esta casa con las pedazo vistas de Washington DC, ahora vamos a entrar en las habitaciones donde habitaban los esclavos. Ya habéis visto las diferencias que había en la época, pero no creáis que hoy en día es muy diferente. Seguimos siendo esclavos del sistema, de los ricos, tenemos un salario y una falsa sensación de libertad. ¿Tú qué crees? Es una pena que no se puedan transmitir los olores en los vídeos porque esta rosa de aquí no he olido nada semejante en mi vida. Es espectacular lo bien que huele. ¡Gracias! Y bueno, hasta aquí la visita del vídeo de hoy, el cementerio de Arlington. Indudablemente el lugar más sagrado, más solemne de todo Estados Unidos. Espero de corazón que te haya gustado la visita, el cambio de guardia, todo lo que tiene que ofrecer este lugar que se puede visitar. Y muchísimas gracias, como siempre, por estar al otro lado de la pantalla apoyando el contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Bye, bye!